Millenials, Postmillenials, Generación Z, tenemos muchos nombres, etiquetas vacías que se utilizan para hablar de nosotros, pero conceptos que esconden una triste realidad, que somos la primera generación de la democracia que vivirá peor que nuestros padres. No vivimos el 15M en primera persona, pero nos sentimos herederas de sus proclamas contra la corrupción, de sus clamores contra el capitalismo de amiguetes y de su indignación ante un sistema que nos dejaba fuera de las decisiones importantes. Unos años más tarde surgiría Podemos y cambiaría el escenario político español para siempre. Las crisis económicas forman parte de nuestra sociedad, muchas de nosotras hemos vivido más de la mitad de nuestra vida con ellas y cuando parecía que remontábamos llega una pandemia y nos devuelve la casilla de salida. Y es que quieren que normalicemos la precariedad como parte de nuestras vidas, que tener un trabajo de mierda sea lo normal, que vivir con nuestros padres hasta los 30, pues es lo que hay, y que nos exploten laboralmente, ¿qué le vamos a hacer? Pero sabemos ¡Revelate!